Cuando te veo con la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Por Dios no te pongas más la blusa azul Por Dios no te pongas más la blusa azul No te pongas más la blusa azul Estaba allá en la playa, recorriendo cada garito Vino una caimita y me picó, ay, ay, cuéntame qué me pasó Cuéntame qué me pasó Yo me saqué la lotería y luego fui de romería Ay, fue donde el dinero yo perdí, ay, ay Pero a las dos ven y a las dos pa'o pa'o Pero a las dos ven y a las dos pao pao Cuéntame que te paso Cuéntame que te paso Estaba allá en la playa recorriendo nada rarito Fui con la caidita y me dijo Ay, ay, cuéntame que te paso Cuéntame que te paso Yo me saqué la lotería y luego fui de romería Ay, fue donde el dinero yo perdí Ay, ay Pero a las dos ven y a las dos pao pao Pero a las dos ven y a las dos pao pao Pa, 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 pa Pa, 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 pa IAE, IOAE IAE, IOAE IAE, IOAE IAE, IOAE IAE, IOAE